Juegos que probaste si eres pobre. Supongo que hablarán de años atrás, ¿no? Porque actualmente hay muchos emuladores. O será para celular. Free Fire. Ya lo dijeran. Son las estadísticas. Son las estadísticas. Para estar suscrito a Country Geeks o mínimo que te aparezcan nuestros videos. Estoy más que seguro que tú también fuiste o eres... ¿Qué es esa miniatura? Finales alternativos de PvZ. Claro. Claro, esto pasó. Un girasol de la nada. ¿Qué? Visitas fáciles, me dicen. Eres un pobre gamer como nosotros. No hay nada de malo en no tener feria para comprar la consola de última generación. O tener que exprimir hasta la última gota de potencia de tu PC del gobierno. Porque nosotros somos los... Mi PC con Crash Maker al transmitir. ...guerreros con las peores batallas. Ni tu laptop o celular barato. Ni tu techo de lámina. Impedían que disfrutaras de algunos de los mejores juegos que nuestra generación pudo disfrutar. Porque mientras todo el mundo hablaba de Call of Duty, Halo, Fortnite, Minecraft. Bueno, ese último no. Porque es más pirateado que la música del Bucky en Tianguis. Nosotros nos regodeábamos con algunos de estos juegos. Así es. Hoy vamos a recordar aquellas épocas donde nuestra falta de recursos no nos impedían el poder disfrutar de los videojuegos. Y si es que tú estás pasando por lo mismo, pues ahí te van unas recomendaciones. ¿Por qué no? Copias de PUBG. Ah, pero una vez salieron los Battle Royale, hubieron un montón de Free Fire. Pero en verdad es PUBG, ¿no? Free Fire es una copia de PUBG. Pero bueno, antes la había hecho creo que H1Z1. Era un modo o algo así. Para este punto de la historia, muchos de ustedes no sabrán o no recordarán qué diablos era PUBG. O esperen, resulta que aún sigue vivo. ¿Qué cosas, no? Bueno, que Players, o no, Battleground o PUBG para los cuates. Fue el juego responsable de que los Battle Royale se popularizaran a nivel mundial allá por 2017 y ni se diga el 2018. Nadie se imaginaba lo divertido que era caer en una isla para agarrarse a tiros con desconocidos para ver quién era el que quedaba en últimas. Todo el mundo lo estaba jugando. O sea, pinta chévere, pero cuando juego Fortnite, yo... En pocas palabras, plagio. Plagio, di, plagio, td, yu, coco, ha. No lo de PUBG porque nunca lo jugué, pero soy de Fortnite. Es chévere matarse así esa idea, pero el 90% del gameplay es soy yo looteando y escapando. 10% menos es yo combatiendo. Es lo divertido en verdad. Supongo que es la emoción de que te puedan encontrar con alguien o algo así. Es que veo un gameplay de Fortnite mío y todo el rato es caminando, caminar, buscar, lootear, caminar, y luego un disparo me matan. Bueno, por cierto, ya está el modo sin construcción. Porque yo no sé poner pared. Empiezo a disparar y el tarao hace una mansión. Y yo vengo de Crash. En Crash no se construye cosas, solo saltas. Tu primo que su jefe fue tesorero de la colonia y que según él no robó nada, pero bien que remodelaron el cantón y hasta la alberca le pusieron... Tu streamer favorito de aquella época. Youtubers que no tenían nada que ver con el gaming sabían que eran PUBG. Fue una fiebre tremenda de lo que se vivió por aquellos años y todos querían probar este juego. Pero había un problema. Bueno, dos grandes problemas. La primera era que el juego era de paga y no era nada barato. Como unos 50 dólares por aquella época. Ya ni la chingan. Con eso alcanzaba para todo el mes en mi cantón, pero bueno. El segundo gran problema era que solo estaba en PC, pero no es que ocuparas cualquier PC. Literalmente ocupabas un monstruo para poder correr esta cosa. Que siendo sinceros para la época no se veía tan impresionante. Eso es porque estaba muy mal optimizado en todos los aspectos. ¿Esto nos iba a impedir jugar PUBG? Pero por supuesto que no. Casi como si fueran cucarachas en fonda. Hubo un montón de copias del título que se dispersaron a lo largo y ancho del internet. Había un montón de ellos y la gran mayoría de origen chino. Por poner... Entonces la clave para ser exitosa como tesorero de videojuegos. Es buscar un juego caro solamente para PC y transformarlo en gratuito de bajos recursos para celulares. Para los pobres. Aquí está el éxito, chat. Como no lo pensé antes. Debo copiar de un juego que tenga muchos recursos en PC y que sea exitoso. Un Dark Souls para celulares de bajos recursos. ¡Chat! Ahí está el tip. Para tener un ejemplo estaban Law of the Jungle, Rules of Survival, Knives Out, entre muchos otros. Todos estos juegos tenían una particularidad muy especial. Que era la copia de la copia de la copia de la copia. En serio, todos tenían el mismo mapa y los mismos aspectos. Lo único que cambiaba si acaso era el icono de la aplicación y la pantalla de inicio. Eran juegos con mecánicas y animaciones muy acartonadas. Con un mapa más pequeño que el de PUBG con varios bugs. En serio, no saben lo ridículamente común que era quedarse atorado cuando llegaba a la zona. Sin embargo, eran gratis y sobre todo estaban disponibles en Android. Así que lo podías jugar sin ningún problema. O bueno, casi siempre, pues no sé qué diablos le pasaba a los desarrolladores. Que no podían hacer que estos juegos funcionasen de una manera decente. El único que sí se movía bastante bien en dispositivos de gama baja era Free Fire. Sí, parece chiste, pero este es el auténtico juego para pobres. Corrían lo que sea. Un Samsung Galaxy del 2010. Tu tableta que estaba llena de virus o el poderoso Alcatela 3. Ya después, como el PUBG, se medio murió. Y ahora a la gente le interesaba más el Fortnite porque, pues, era gratis. Era más colorido, era gratis, corría mejor. Gente, ¿cómo es posible que Fortnite haya metido de todo venas al Crash? Y qué raro ver al Kratos haciendo eso. Muy raro. Y era gratis. Pero aún con esas, no todos podían jugar, pues tenían unos requerimientos un poco más elevados. Por eso lanzaron, a mi parecer, una de las mejores copias del Fortnite. Creative Destruction. Esto casi que era un calco uno a uno del juego de Epic. Lo tenía todo. Construcción, gráficos cartoon y, sobre todo, la mejor optimización que he visto en un juego de PC y Android. ¿Qué pasó? ¿Nada más tienen los gráficos integrados de tu Intel Celeron? Pues no hay pedo, con este no lo aventamos. ¿Que tu celular tiene 250 megas de RAM? Ni quien ocupe tantas. Es más, es más, hasta descarga... ¿Qué es esto? Los directos del TDI con Movistar. ¡Hace tres años! Tiene un grabador de pantalla para que te arribes un gameplay. Así era este juego. Una lástima que después de 2019 el mercado de los Barrel Royar se viniera abajo debido a la saturación. Pero nunca se nos van a olvidar estos juegos. Yo nunca lo jugué. Mi época pobre, ayer no era pobre. Cuando estaba niñito, como ustedes. ¿Quiénes de aquí jugaron Free Fire? De hecho, ¿quiénes de aquí son jugadores activos de Free Fire? Deben haber varios, ¿ah? No mientan. Deben haber varios. Ahí está. Bradón. Tengo el honor de no hacerlo. Yo no. Yo no. Ahí está. Eider. Otito crack. Todo triste. Samuel solamente Geometry Dash. Es una trampa. Los va a banear. ¡Cállate! ¡Cállate! Ya estoy aquí matando los... No, tranquilo, chat. Pero no sería rata como ustedes. Aparentemente. Crunker.io. La neta, pude haber puesto todos los juegos de navegador, pues no costaban dinero. Hasta tu computadora con Windows XP los corría. Y te los encontrabas por montones. Pero son tan clásicos que muchos los jugaban incluso teniendo consolas en sus casas. O sea, yo conocí a morros que tenían la Xbox 360 con juegos y así iban a gastarse 5 pesos en el Ciber. Solo para... Portal en 2D. Esto nunca lo aprovechaste. Sale a jugarlo. Se viene. Solo para echarse unas partidas en juegos free. Pero haciendo memoria y recordando esa época donde tenía que asaltar camiones en la periferia de Chimpancingo Guerrero. Me acordé de un juegazo que también era de navegador. No pedía muchos recursos y encima se parecía mucho a otro bastante jugado en la época. Hablo del Crunker.io. Esta era una copia más bien como una revoltura muy rara de Counter Strike, Minecraft y Roblox. El juego literalmente era un shooter en el que te podías batir a muerte con el resto de jugadores. Y es que era ridículamente accesible. Imagínate llegar de la escuela... Uy, se ve bien. No sé si juegue ese portal 2DXD. Y está bueno para jugarlo, si no. Uy, se ve muy bien este juego. Es que... Bueno, está bien. Para los pobres que no podían jugar... Este... Los juegos de PC... Esto debió haber sido la bendición. ...es que era ridículamente accesible. Imagínate llegar de la escuela, de la chamba o de asaltar camiones. Te querías desestresar jugando algo, pero tu computadora del año del caldo apenas daba para ver videos en YouTube. Pero, ¿qué es eso? Te topabas un gameplay o un video sobre Crunker. Investigabas más y te enterabas que no ocupabas una PC buena. Es más, ni siquiera ocupabas descargarlo. No más en... En un juego sencillo para un gameplay de hueveo. ¿Puede ser, Enemo ya? Entrabas a la página, te logeabas y listo. Tenías un montón de servidores o clientes a los cuales meterte. En un principio esta cosa parecía ser como una copia de Counter Strike con el tema de la mira y con que puedes hacer Bonnie Hop. Pero el chile era más como un Call of Duty con Pixel Goon. El juego era muy frenético y te podías echar horas y horas probando cada server. Estaban las jugabilidades clásicas de cagarse a tiros con todo el mundo en un deathmash. Los relajantes mapas de parkour donde podías ir a más de 180 o algunos que tenía minijuegos. Es que se ve muy bien el juego. Me refiero en gameplay, ¿no? En gráficos obviamente está bajo, pero... Es una alternativa majestuosa para los que no tienen recursos. La verdad. Yo curiosamente no hice casi nunca eso. Yo es que yo usaba muy poco PC. Cuando empecé a usar PC, el juego con Portal Highlight, no jugaba mucho. Pero vieron mis videos de lo que he entrado de Portal, ¿no? Iban a 15 FPS. Aún estaba mi video público ahí. Aguantaba con lo que pudiera mi PC, pobrecita. Eso digo que se parecía mucho a Roblox. Pero un querer ahí sigue siendo muy bueno. Lo mejor era que podías invitar a tus amigos sin ningún problema porque los requerimientos eran tan mínimos que no te podían decir que no. E incluso... Sale a jugarle... Se puede jugar ahorita, aparentemente en chat. Al morro Call of Duty le podían llegar a gustar por lo divertido que era. Creo que por ahí estaban anunciando que iban a sacar una secuela con mejores gráficos y más modalidades. Aunque hoy tengamos PC decentes, nadie se puede resistir a echarle un vistazo de vez en cuando al juego. Se ve muy divertido porque es rápido y parece que los controles funcionan bien. Copias del Smash. Fácilmente pude haber puesto todas las copias de juegos de Nintendo porque no sé qué le da a las compañías chafas que cuando quieren sacar un juego de bajo presupuesto, su primer instinto es copiarle a Nintendo. Pero vamos a ser honestos. Los juegos tipo Cars son divertidísimos. Incluso si no son de Mario. Ya sea que estés manejando a Crash o... Apareció, chicos. No, no lo voy a decir. No lo voy a decir por mi garganta. Pero apareció. Apareció. Casi grito. Un M&M. Un car no te puede aburrir. Caso rotundamente... Chat, quiero jugar esto. ¿Se viene el Chavo Car? Eso de atrás era el Chavo Car, ¿no? El Chavo Car. Está de regreso. ...aburrir. Caso rotundamente contrario de los juegos tipo Smash. Y a huevo que tenemos que hablar de estas cosas. Nintendo tiene la pésima reputación de ser de las empresas con las consolas y juegos más costosas. En serio, ¿quién chingados va a pagar 70 dólares por un juego de hace 15 años? Eso ya... Ya veo. El punto es que ya por aquellos años donde el agüe estaba pegando más duro que padrastro al... Le cuenta el meme de Folagor. ¡Es igual! ¡Es igual! Dios mío, qué buen meme ese. Lo peor es que le salió del corazón. No está fuera de contexto. Literal, lo dice. En el contexto adecuado. Alcohólico. Los juegos de Nintendo eran de los más caros dentro de la... ¡Es racista! ¡Vamos! ¿Qué? No soy racista, ¿qué dices? No, Z2... QC, gracias por los 31 bits. ¿Qué fue? ¿Y ese comentario? ¿Qué dije? No dije nada. No dije nada. Yo soy el craste de Furro XD. No. Pero no era Sonic quien metió un juego de 80 dólares. Habló de los juegos antiguos. O sea, de los juegos antiguos que los traen con precio igual. Aunque no sé si Sonic también haga esa mierda. No sé, yo odio las consolas en general. Yo soy... Yo soy... Me vi obligado a comprar consolas porque el crush no sale para consolas. ...caros dentro de las tiendas. Allí nos veías todos ilusionados como Bar por ponerle las manos a uno de estos juegos. Pero entre los que más brillaban estaba el Super Smash. Típico que en la cuadra se juntaran los morros a jugar Smash 64 en la casa de un compa para armar la reta completa. Después en la casa de tu primo te enterabas que había uno más nuevo para la Genkio. Y la tele... Ahí está Rodrigo. Rodrigo, lo siento. Perdóname. Tenía que hacer stream hoy porque creo que el sábado no voy a poder. Don Altadeo. Tele te ilusionaba con el anuncio del Smash Brawl. Y es que estos juegos tenían algo único que hacía que nos engancháramos. Pero para iniciar muchos ni teníamos una Wii. Unos teníamos una Play 2 chipeada. Solo porque nos la mandaron del gabacho y unos más afortunados tenían un Xbox. ¿Cómo le hacíamos para jugar al Smash entonces? Bueno, pues a algunas compañías se les ocurrió la brillante idea de crear copias de este juego con sus personajes. Así es como vivimos una época plagadas de copias del Smash. Bueno, pensándolo bien aún la seguimos viviendo. Teníamos juegos como el Punch Time Explosion que ponía a pelear a todos los personajes de Cartoon Network. En un principio sonaba como una buena idea. Pues quién no quisiera ver a un humongosaurio agarrándose a madrazos con el Samurai Jack. Pero... ¿Verdad? No, ahí tal vez 10. ¿Por qué no se ha transformado en un humongosaurio todavía? No respete el canon. Dexter. Luego jugabas unos 40 minutos y te aburrías. No es que fuese malo, solo que era repetitivo y pues la neta no se sentía igual que un Smash. Por ahí también estaba el... Pero ese B no se transforma nunca. ...que era un juego exclusivo de Japón y que de a huevo todo lo probamos gracias a la piratería. Este juntaba a los personajes de Dragon Ball, Naruto y One Piece en una batalla campal. Si bien siempre estaba el quejón que decía... Ay, es que Goku le gana a mugre juego sin sentido. La verdad es que era un excelente título. Lo único malo es que la primera vez que lo pusimos en la Play nos tardamos como media hora en pasar la pantalla del título. ¿Quién diablos iba a saber que para los japoneses el círculo era seleccionar y la X era salir? Y todo el juego estaba en japonés, así que tocaba meterse a cada opción para ver cómo poner dos players. Pero... ¿Este juego ya lo conoció? La verdad, salvo Free Fire, todos los que le he mencionado no lo conozco. ¿Será porque yo no soy pobre? O si de copias deben... Yo lo tengo en Play 2, o sea, tú eres pobre. Drederick. Te has... tú solo. Este... Te has delatado. Lo jugué en 2007 en PS2. No me acuerdo, ¿cómo...? No, de este juego no me acuerdo. Y si juega varios de PS2, ¿ah? Tenemos que hablar, tenemos que mencionar al único, inigualable y todopoderoso Shrek Super Slam. Así es, mis queridos hijos de albañiles. Si Shrek también tuvo un juego tipo Smash. En este, en vez de ser de plataformas, era como un juego de batalla de arena porque se veía desde arriba. Pero tenía todos los puntos de un Smash. Roste repletos de personajes de la franquicia. Y ten que... TDYU, todo un clasista TDYU agua. No, chate, era... era broma, era broma. ¿Por qué nos dice pobres? XD. Pero, pero, muchachos... ¿Cómo nos puede decir pobres? Si son subs. Gente, ¿cómo que te declasista? Si yo también emulo. Yo también emulo. Sale FUNA. A ver, el juego que más se parecía Smash que yo jugué de pequeño era el Digimon Rumble Arena 2. O sea, el 1 que juega aquí en stream se parece, ¿no? Bueno, el 2 se parece más. Y era hasta para 4 jugadores. Y era de Play 2. También había otro que era de Tommy Jerry. En la Play 2. Muy buenas, ¿ah? Muy buenos. Que nos daban poderes, escenarios interactivos. Pero lo mejor es que este era auténticamente bueno. No tenía nada que envidiarle al Smash. Ver al Shrek agarrarse a golpes con su esposa. Un burro parlante y a un lobo... De género dudoso. Era la cosa más divertida. La neta y la forma en cómo jugamos este clásico fue las maquinitas. Y es que todo el barrio se juntaba para... Gracias a los pobres y sus beatcoms x de Susu Cry. Obvio, Mary Mary, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Momento latino, dicen. Aventarse las retas. Hasta el monoso de la esquina se guardaba unos pesos de lo que le sobraba del resistor para jugar con los morrillos. Es que pasa que seguramente esta persona... No sé de qué nacionalidad sea. Pero depende... Dependiendo del país, uno juega a otras cosas para pobres, ¿no? En mi caso era Gumbau, Rackion, Highlife, Counter-Strike. ¿Me entienden? Eso era siempre... Dota. Y todo eso era gratis. Todo eso era pirateado. ¿Me entienden? Wolf Team. ¡Claro! Él es para pobres, ¿no? En HLF lo pirateamos y Crossfire el mapa. En Counter-Strike era el Assault. O también la mansión. Gumbau, los mamoteos. Ya ven, si tuve mi época. Solamente que son otros juegos. U otras épocas. Porque, por ejemplo... Esto es de Play 2. Yo lo de época es de 2003. 2004. No, 2007 un poco ya. Más arriba. Muchos de nosotros no pudimos probar un Smash en su época. Porque siempre... Bueno, Warcraft 3, Left 4 Dead 2. Yo era un poquito ya más... Para más grande, ¿ok? Lo que pasa es que yo soy algo viejo, chas. Recuerden. Así que Warcraft 3 y Left 4 Dead 2. Sobre todo Left 4 Dead 2. Ya fue para más grande. Un poquito más grande. Para mí, ¿no? Porque yo lo de Highlife 1. O sea, Highlife 1 está acá. Y Left 4 Dead 2 está acá. En fecha de lanzamiento. Y Team Fortress también, obviamente. A los viejos... ¡Rico el Chit! Era una copia. Pero nada se compara con estos juegazos. Juegos de Wild Tangent. No tengo 30 años. ¿Te llegaste a jugar Wild Downs en Facebook? Ah, yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria... Mucha gente me decía para jugarlo. Yo le decía, nah, mierda. Yo soy Goomba Ulover. Algo viejo dice. El año que viene tiene 30 TD y EU Agua. Es mentira. Tampoco tengo 29 años. Gracias, robot asesino. Gracias por la sub. Tres meses con nosotros. Hoy en día todos hablan de la guerra de launchers. Que si Steam es la mejor plataforma para comprar juegos. Que si Epic porque regala juegos. O que si... Steam es mejor. Pero para los usuarios. Para los devs es mejor Epic. Pero por desgracia no la van a comprar nadie. Así que sigue siendo mejor Steam. Y G2A porque patrocina a la Kim. Y un sinfín de cosas más. Pero a pesar de los descuentos de Steam y los juegos gratis de Epic. Nunca existirá otro launcher como Wild Tangent. Muchos de ustedes no se acordarán. Bueno, a lo mejor nunca les tocó jugar esta chulada. Pero Wild Tangent era una desahogadora de juegos para PC. Allá por comienzos de los 2000. Pero aparte de eso. También tiene una tienda. Donde podías comprar algunos juegos de su propiedad. La podías... Ni idea. Infancia dicen. Quiero que esto debe ser... Esto debe haber sido muy popular. En México, ¿no? Creo que el canal es mexicano. Pero como yo... Yo no... No soy de ese país. Entonces no le sé. Descargar desde su página de internet. Pero como la gran mayoría de nosotros la conocimos. Fue mediante laptops de Dell o HP. Porque la empresa había cerrado... Dicen que los mexicanos son pobres. ¡No! Digo que ellos juegan otras cosas. Aquí era puro Counter, Goombao, Rackion, Wolf Team. Esa es mi ricochet. Team Fortress. Ahí. Era esto. ¿Me entienden? Otros juegos. Hay un contrato con varias compañías de laptops para que el programa ya viniera preinstalado. Pero la suerte de muchos nos tocó el poder disfrutar de estas joyas del PC Gaming. Polar Bowler era uno de los principales donde jugábamos al boliche lanzando diferentes animales del polo norte. Hay... A ver, sé que tengo mexicanos acá. Esto de verdad fue infancia para ustedes. Para los que tengan más de 20 años. Yo dejaba la compu en suspensión para no perder las tres monedas de PVZ. Y la moneda duraba semanas, jeje. Buen troco, Lomiche. Como que los mexicanos somos pobres. Cancelar su basterisco. ¿Me han dicho eso? No. No. Total. Tengo aquí varios mexicanos. Y varios me dicen que no. No ponen en este juego. Entonces, ¿este tipo dónde es? Ya dinos que tú eras pobre, pero nosotros aún más pobres te dé, Yehuagua. No, yo de verdad tenía... No tenía ni de cerca bajos recursos extremos, pero sí tenía bajos recursos. Bajos normalitos. Así, sí, estábamos parados. Pero esto fue mejorando con el tiempo porque mis padres estuvieron mejorando sus chambas. Pa, 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 pa. Y luego apareció YouTube, ¿no? Y ahí yo mejoré por mi cuenta. Pa, pa, pa. Mi mouse desapareció. Pingüinos en el polo norte, la neta no sé. Pero lo que sí sé es que a pesar de ser solo un juego de boliche era muy bueno. Había poderes y habilidades que podías agarrar para anotar más puntos. Pero lo mejor es que podías jugar por turnos hasta 4 jugadores. Aunque Polar Golf era la estrella de este launcher, nunca nos imaginamos lo divertido que podía ser el Golf. Es cierto que jugamos al Mario Golf de la 64, pero este juego era único. Tenía el mismo planteamiento de tener poderes y tener la posibilidad de jugarlo a 4 players. Todos se han de acordar cuando movíamos a propósito a nuestro amigo para que fallara el tiro. Y ahora todo se trataba de una competencia por quien movía al otro. Lo que sí... Qué raro, yo no recuerdo estos juegos. Si hay un juego de PC, está el juego del arquero. Hay un juego del arquero. Los juegos de web de Cartoon Network también. En su caso era Frippi, en mi caso era minijuegos.com. Pero estaba pequeñito, pequeñito, pequeñito. Esto no lo sé nada. Y normalmente no había Nintendo 64 aquí en Perú. Era la Play 1. Porque estaba barato porque era pitatita. Y los discos estaban un sol o menos incluso en algunos lugares. O sea, un juego de Play 1 a un sol. Para... Internacionalmente sería como... 3 centavos de dólar. No, 30 centavos de dólar, perdón. O sea, nada, nada. Y ahora los juegos están a 80 dólares. Pero bueno, son originales. Yo cuando estaba en Play 3, ya... A ver, voy a comprarme mis 10 jueguitos. Con mis 10 solcitos que tenía. Y dice, oye, este está a 140 soles. Y en plan, ¿cómo? ¡Locura! Es de locura. Ni mierda podía comprar. Por eso tenía muy pocos juegos de Play 3. Pero de Play 1 tenía así una locura. Pero de Play 3, nada. Ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Ya fue... Me dedico a PC, que en PC podía tener todo gratis. Fue cuando salió el Crash... El Crash Inc. Trilogy. Que retorne a las consolas. Luego me di cuenta que tenía razón los precios. Porque yo siempre había comprado pirata. Y yo no lo sabía. O sea, yo era niño, pues. Yo decía, ah, este juego costará así, ¿no? No, pelotudo. Los juegos no son tan baratos. Eran piratas. Eras delincuente. ¿Cómo? Si no estaba tan bueno es que... El Age of Empires. God. ¿Qué juegos originales llegaste a tener en la As 1? Yo solo tuve los Crash 1 y 2 que venían de regalo en el pack de la Play XD. Ninguno. Todo lo compré en... En lugares... Lugares no tan confiables. Pero funcionaron. Que Launcher tenía un sistema de créditos. O sea que cada partida costaba una moneda virtual. Las cuales regeneraban pasadas 24 horas. Si perdías o se te acababa tu crédito. Tenías dos opciones. Pagar una suscripción mensual limitada. O comprar créditos. Ambas estrategias solo servían para sacarte feria. Pero eso hacía más especial a estos juegos. Porque no los podías probar siempre que quisiéramos. Haciendo que cada partida fuera única. O sea, muy divertido estos juegos. O sea, para pasar el rato. En el mercadito de la cuadra. ¿Saben chat? Yo toda mi vida pensé que Highlight solamente era para matarse en Crossfire. Y yo... Este... Cuando por fin tuve mi PC. Para mi casa. Dije ya vamos a instalar los juegos. Que estaban en las cabinas. Y me fui a la tiendita. Les quiero comprarme Highlight. Dime Highlight. Dije ya me dio Highlight. Ya vamos a jugar. Y me dio Highlight 2. Dijo buah. Ahí cambió mi mente. Por completo. Juegazo. Todo lagueado. Pero juegazo. Y me lo dio en inglés. Me lo dio en inglés. Por eso no entendía una mierda. Lo digo en mi video de curiosidades de hecho. Pero bueno. Al menos fue otra cosa para mí. Y bueno. Creo que esos fueron algunos de los juegos que recordamos haber probado cuando usábamos los vasos de las veladoras para tomar. Mentira. Aún seguimos haciendo eso. Pero ¿qué se le va a hacer? Así que cuéntanos si probaste alguno de estos juegos. O si tienes algún otro. Compártelo con el resto de la masturba. Antes las cosas están más baratas. Antes una gaseosa en ca-cola. Estaba un sol. O sea 30 centavos de dólar. Ahora está como 2 soles 50. 3 soles. Aunque. Depende de la zona. Ese era el sitio que jugaba el TDYU. El acto más pobre que hacía para jugar era solamente descargar las pruebas gratuitas o demos de los juegos en mi PS3. Namre que miserable. Yo sí comía maruchán con frijoles. Bueno. Como decía. Las cosas ahora están más caras. En general. Un caramelante estaba a 10 centimos. Ahora está como 30 a 40 centimos. Pero depende de la zona. Por ejemplo cuando fui a Cusco. Una gaseosa estaba a un sol 20. O menos incluso. O sea wow. Wow. El coste de vida es importante. Yo descargaba todo del Ares y cuando me daba Cuadó ya se había bajado una película no por XD. El Ares. Yo nunca usé Ares pero todo el mundo decía que era una basura. Pero creo que era famoso porque en un principio era bueno ¿no? Como le pasó a Softonic. Cosas que pasan.